¡Órale! Un saludo en sesión para Fernando Galani y la banda que nos acompaña vamos a dedicar esta grabación para todos ustedes en esta transmisión en este gran programa vamos a pasar con broche de hoy esta grabación y nos vemos el día de mañana en punto de las 6 de la tarde vamos a dedicar esta grabación nada más de a menos para el famoso Missy Colombia que nos pasó la grabación totalmente en HD ya nos escucha en YouTube dice, dice, quien sabe los conocedores ¡Vamos a bailar ahora! ¡Venga, mi Messi! ¡Escúchenlo! ¡Sin favor! ¡Vamos a bailar ahora! ¡El tramotazo! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Sin favor! ¡Vaya! ¡Con clase! ¡Para mí! ¡Venga, Sazamores! ¡Qué chulana de calidad! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¡Venga, la cumbia del tramotazo! ¡Toda la familia callao! ¡Para Monifancio! ¡En la noche te invito a bailar! ¡Para su dinero, la cumbia de la mozón Puebla! ¡La famosa Churis! ¡Cucumpe de cumbia! ¡Venga, la cumbia del tramotazo! ¡Siempre el rifado de Messi! ¡Bueno sabor con Charlie Martínez! ¡Sí! ¡Esto es tu ritmo que para gozar! ¡Hay que saber no bailar! ¡Para toda la familia Juárez en California! ¡Esto es tu ritmo que para gozar! ¡Toda la dinastía merece el conejo negrito 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 samuray! ¡Ahora con Simba! ¡Venga! ¡Esto es! ¡Venga, saludo para Eveli y Joselín Lupita! ¡Para Lisbeth las pequeñas lunáticas en Toluca! ¡Presenta! ¡Sí! ¡Para Chile los vatos, miren! ¡Ese chavo chaparro, mojarra! ¡Toda la gente de Moral, San Martín, Tismeluca, Puebla! ¡Sonido dinámico, San Bernal! ¡Sí, señor! ¡Sabor! ¡Qué bonito! ¡Toda la gente de Santiago, Vildepento, Luca, Barrio, Amistoso, NSR! ¡Cumbia! ¡Venga la cumbia de Travolta, Saminillo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Venga la cumbia para el famoso revoltoso! ¡Valno, revero! ¡Aquí no! ¡Simba! ¡Venga, San Samu, ven! ¡Venga, San Luis en sesión para Patricia Terno! ¡Va el famoso cosechero, Parrita! ¡Para un pantasmaso, mi Charlie! ¡Pan, pan, 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 pan. Van a todos los buenos de Toluca en la bella La famosa güerilla Es tu ritmo que para gozar Hay que saberlo bailar Coge tu pareja Que el lápiz de estar lista para disfrutar Venga la cumbia del trabordoso dice Es tu ritmo que para gozar Hay que saberlo bailar Coge tu pareja Que el lápiz de estar lista para disfrutar Échale el sabor mi charly Pero bailará comadrita mía bailará Nos estará sentado murmurando Mirando quien baila Venga se sabore Chuna vida Chuna vida Ay se escucha Se escucha mucho pero bueno Chuna vida Sabore La primera organización chistoso De Molosa Martínez Meluca Echado Andy Tres comidas a mi charly Coge, 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 coge Cambia Vamos a bailar ahora Sabore Para Ventura Rosalba En algo desde Pequil la bella Para José Juan Rosales Actrizia Tenry Bando Rivero Simba Ya nos vamos eh Ya nos vamos, ya nos vamos Mis niños, gracias Simba Venga a mi lado Para mi hija de mi amor Esta noche Te invito a bailar Para las extrañinas Sánchez Y las pequeñas lunáticas Para Ventura Rosalba Y Patricia Tenry Para Gozar Hay que saber Hay que saber Bailar Desde tu pareja La pista está Lista para disfrutar Ya llegó el famoso Matón Conga Para Gozar Toda la gente de Info Norte Cuaticlán y Sánchez Para su esposa Adriana Y la pequeña Emily Vicks Si Si señor Si señor Si señor Vengan saludos de la sesión para el Titupo Mirando quien baila Para todos Creativos históricos sociales Santiago de Vickepeda La banda de Tonuna Matón Conga Si señor Patricia Tenry Vamos 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 Aconícesa El Travoltazo Vamos 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 Todos los que están amigos Dinan 100 Mendes Trimos Jerónimo Sebas Vale Niño Sin Barrio Y los chicos Fantasy Y que los más Caballeros de la Salsa Sayayin Swish Traviesos de la 28 Y la banda que está Presente en este programa Sintonizando La página de la Simbaguanera Charlie Martínez Bueno pues con este saludo ya nos vamos Saludo a Sonido Guayambo Hasta Sanclac La Sala con el sello Perdón mi Charlie A ver cuándo me A ver A ver cuándo viene a transmitir Sonido Guayambo Nada más nos dejan visto ¿Verdad? Como ya son importuantes Ya le quieren venir a transmitir Simba Señoras y señores nos vemos Gracias a todos ustedes Por haberse conectado De verdad Un gusto estar Saludando a tanta gente hermosa Tantos grandes seguidores De verdad gracias por hacer posible Que la página de la Simbaguanera Siga sobresaliendo Eternamente Simba Famoso Chile La Magdalena Y bueno para Ventura Rosalba Para Omar Collado Un gran saludo La famosa güerita Cotero Y todos ustedes Gracias Eso fue Sonido Simba Rugido de León Nos vemos Hasta la próxima mañana Y transmisión Donde el resto de la semana Va a haber transmisión En punto de las 6 Y 7 De la tarde Así es que estén pendientes Para